Cuénteme desde qué país me saludan, desde qué país me están visualizando A ver, los leo Bueno, aquí donde yo estoy, bueno, son alrededor de las 10 de la noche Casi las 10 de la noche Le mando un saludo para mi queridísimo Bruno Jiménez Para David Carlos, que es un seguidor fijo Un beso enorme para ti, mi corazón bello Will make you miss you Hello Oh, me está viendo desde Filipinas Voy a reaccionar a este comentario Y voy a responderle a los comentarios de personas destacadas, los voy a responder O sea, las personas destacadas son las personas que me han estado siguiendo desde hace mucho tiempo Bueno, mis amores Como les sigo comentando Entonces A estas horas normalmente ya es para descansar, para el inicio de una nueva semana Y bueno, pues Durante esta semana estaré subiendo Me transmitiendo más seguido Yo sé que siempre les prometo lo mismo Pero esta vez esperemos realmente cumplir la meta Y bueno, pues Y bueno, pues Mis amores bellos ¿Qué más les puedo decir? Hoy ya estoy en casita Me siento bien Teniendo la compañía de todos ustedes Estoy muy orgullosa y muy agradecida de tenerlos conmigo Para los que me comentan si tengo canal de YouTube No tengo canal Solo me manejo por Facebook Y por la página azul Que la pueden encontrar aquí arriba En la descripción Ay, ay, ay Ay, qué lindo mensaje Me encantó Voy a reaccionar al mensaje que acabo de leer Porque de verdad me llena el brazo Ahí sí Vamos Continuamos Continuamos Bueno Para no salir de tantos lados Mi corazón es velo Y estoy llegando full notificaciones Bueno Para no salir de tantas lados Mis amores bellos Ahorita voy a cortar el video Como ya les comenté Es hora de descansar Así que Nos vemos en una próxima transmisión En un próximo video No se olviden de eso Muy deservidora Y recuerden que yo soy por y para